Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el departamento del Caquetá, estamos en el municipio de San Vicente del Caguán Vamos a visitar una finca, una finca de esas que uno no se la imagina que esté por aquí Sobre todo que uno no se imagina que esta tierra exista y uno no se imagina esta parte de Colombia Una Colombia inmensamente grande, una Colombia con una capacidad productiva gigantesca Y que nosotros la vemos como el patito feo porque no tiene sino mala fama Y resulta que de eso a poquito que queda Entonces estos campesinos, estos ganaderos que están apostándole toda su vida y varias generaciones A trabajar en esta zona, nos van a mostrar hoy esos grandes desarrollos que han logrado Siendo juiciosos, trabajando de mano de la tecnología, de la genética Pero sobre todo actualizándose en lo último que hay a nivel mundial Buenos días, yo soy José Ariel Marín Correa Soy ganadero de esta región del Caquetá, en la parte norte del Caquetá, al sur del Llano Oriental, sobre la Cordillera Oriental Una breve historia sobre esta ganadería y sobre la familia mía que empezó en el Caquetá como colono En la época de Rojas Pinilla, mi papá llegó al Caquetá y fueron ellos los fundadores que trajo en ese tiempo de la parte de Antioquia Rojas Pinilla a fundar el Caquetá Nosotros nacimos en estas tierras, mi papá era agricultor, después empezó con la ganadería Nosotros estábamos muy pequeños cuando veíamos los animales Darle chita, un litro, dos litros, tres litros Y nosotros con las necesidades de querer seguir adelante en producciones Pues nos fuimos a Brasil a traer unas genéticas, ya que en Colombia pues si habían, pero eran muy limitadas Yo en ese momento vi un futuro grande en estas tierras Y logramos traer unas genéticas que están en producción En las ferias de la región se han reflejado y hay vacas de mucha producción De todas formas nosotros estamos muy agradecidos por la suerte que hemos tenido Y también el trabajo que nosotros hemos hecho ha sido grande Hemos tenido también el apoyo del ICA en cuestión de saneamiento Aquí esta finca está calificada por el ICA como ato libre, lechero también libre Estamos aquí con una finca que tiene mil reces y toda está certificada Vamos trabajando con embriones y luchando por una producción La parte del Caquetá en donde estamos nosotros está en pleito con el Llano Puesto que es una zona limítrofe que está por acordarse a qué parte quedamos Si para el Caquetá o para el Llano Tenemos una genética de alta producción Ya que esos ganados que vinieron de Brasil era por la parte de Radar Es por la parte de Radar y Sansao Radar es un toro en Brasil pues que dejó muchas hijas probadas Sansao sigue siendo el rey Y nosotros estamos aquí con esa genética y avanzando en esa producción Pues eso es lo que yo quiero decirles que se está trabajando En son de que esta parte de aquí sea una cuenca lechera Y seguir produciendo embriones para los demás Bueno, mi papá es un hombre que llegó al Caquetá como colono Repitiéndole lo que le comenté Él siempre quiso ser ganadero Nosotros aprendimos mucho de él con vaquitas por ahí ceboinas Nosotros estábamos muy pequeñitos cuando nos tocaba ordeñar Y veíamos a gente avanzar sobre esas genéticas Mi papá prácticamente es muy triste Lo que le pasó que cuando llegó de Caldas Él no sabía mucho de ganadería Y la primera vaquita que tuvo se le ahorcó en un accidente Entonces no teníamos así que muchas posibilidades de tenerlas Ya después ya con el trabajo de cultivos de maíz, cultivos de arroz Logró él hacer una genética pero no de mucha leche Por ahí de dos, tres litros Nosotros seguíamos avanzando en eso En Brasil cuando nosotros fuimos nos daba risa Porque allá en Brasil le preguntaban a uno Cuánto ganado tiene y qué tal ganado Y uno decía pues el ganado que tengo son unas chivas ahí Una forma de decirlo y la gente se asistaba José, no entender yo qué es una chiva Decía bueno un ganado malo Y decía no, ganado malo no hay Habemos ganaderos malos sí Yo me acuerdo que me decía esa gente Y es verdad Nosotros a veces no sabemos alimentar una vaca Nosotros a veces no sabemos cuidar un animal En estos momentos hemos aprendido Y se refleja porque el animal está dando buena leche Porque el animal tiene buena salud En estos momentos estamos en ese proceso Bueno mi padre y mi madre quiero contarles Que ellos vienen de una cuna paisa Oriundo de Caldas, otro de Antioquia Llegaron al Caquetá con el fin de trabajar Pues en esa época el gobierno de Rojas Pinilla Traía campesinos a atalar la selva aquí Que era la colonización en ese tiempo Y ahí fue donde nosotros nacimos En medio de cultivos de arroz y maíz Ya después vimos lo de las vacas Mi papá siempre quiso salir adelante Y forjarse con el ganado Y así fue Con mucha lucha Él empezó en ese tiempo que mi papá llegó al Caquetá Aquí había tigres Habían de todos los animales posibles Naturalmente Y pues era una lucha Porque nosotros de pequeños Nos cuidaban mucho que no nos fuera a pasar Cualquier cosa de esas Ya la evolución se fue dando Y fuimos mirando nuevos trabajos Sobre todo en las genéticas de producción Y pues ahí hemos avanzado Hacienda El Jordán Braman Gris y Rojo En Támara, Casanare Tracto Comercial Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio para el sector Tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia Y una gran variedad de implementos agrícolas Atendemos sus necesidades Con un gran servicio postventa Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal Los esperamos Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización agrícola e industrial Dos generaciones trabajando En pro del campo colombiano Y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores del campo Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Señor ganadero En verano o en invierno No sufra con sus ganados Encilando maíz de Tropical Seas ATL 200 El silo de maíz La fuente de nutrientes más económica en su finca No olvide tratar y vigorizar sus semillas Con Tropi Rizoflo Único tratamiento con rizobacterias Tropical Seas Su aliado en el campo Hacer este trabajo en esta zona no ha sido fácil Varias generaciones Complejo Ustedes saben la historia de San Vicente El Caguán Y todos los problemas que ha tenido Pero resulta que cuando uno Esculca otro poquito Dice Esta gente Se merece lo que tiene Es decir Una zona maravillosa Una actividad productiva Que está bendecida Por el agua Y por el sol Y por estas tierras gigantescas Y productivas Que tienen ¿Para qué? Para producir leche Con una ventaja muy grande Una leche que no está encadenada Al sistema de pasteurización nacional Sino que está encadenada A otros loquitos Que les dio hace mucho tiempo Por cuajar Como no le recogían la leche Simplemente ¿Qué hacemos con ese oro blanco? Cuajemos Lo produzcamos queso Y se dan el lujo De producir la leche acá Cuajarla acá Fabricar los quesos Y mandarlos Para todo el territorio colombiano Bueno Nosotros Somos Oriundos Del viejo Caldas Pero Radicado en el Caquetá Hace 55 años Que mi papá Entró al Caquetá Como colono De ahí Crecimos en el campo Y estamos en el campo Gracias a Dios hasta hoy Esto En este momento Nosotros hace 12 años Empezamos a mejorar Genética Y a mejorar Pastos Porque De acuerdo a lo que nos ha Nos han Dicho los profesionales Que genética Sin comida No funciona Y es la Es la realidad Entonces hemos llevado Las dos Las dos producciones Las hemos llevado A la par Prueba de ello Es que Tenemos Producción De silo Tenemos producción De pastos De corte Y tenemos En pastos Ya pastos Mejorados En la Casi la totalidad De la finca Nosotros Nos picó El bicho De De mejorar Genética Porque Los costos De los insumos Y todo Veíamos que había Un desfase Si nos quedábamos Con las vacas De 2, 3 litros 4 litros Entonces Nos dio Por poner Inicialmente Inseminamos Después de la inseminación Gracias a la inseminación Cuadramos un total De 4 o 500 Novillas Entre mestizas Y guir Y Después de tener Ese ganado Iniciamos La transferencia Gracias a eso Podemos mostrar Hoy en día Un ganado Genéticamente Mejorado Hemos Obtenido Triunfos En ferias En producción De leche La verdad La verdad Nosotros Con mi papá Nunca Tuvimos Opciones De O nunca Tuvimos El conocimiento De mejorar Genéticamente Mi papá Fue un colono Radicado A lo antiguo A lo antiguo A ganado A ganado Mestizos A ganado Buenos Pero mestizos Y a vacas De 3 o 4 litros Nosotros Al empezar A salir En giras Ganaderas Y todo eso Y pues la verdad Yo trabajé De carnicero En el doncello Mucho tiempo Y ahí uno Se da cuenta De que Al sacrificar Un animal Genéticamente Bueno En carnes Por ejemplo Va a tener Un producto Mejor Y va a tener Ganancias Y eso empezó A crearnos Esa Esa idea De mejorar Porque veía Yo que Lo que acabo De decir Que un animal Mejorado Daba Mejor carne Mejor calidad De todo Y así Así Lo comparamos Con la leche Y todo eso Y gracias a Dios Ese fue el inicio De nosotros Con mi papá Nosotros si trabajamos Y mi papá Fue un gran trabajador Y todo Pero fue una persona Como toda la gente Del campo caqueteño Pegados casi todos A lo que Antiguamente Se hacía Que era Monta De ir a conseguir Un toro normal Y ponérselo A la vacada Y sacar Vaquitas De tres Cuatro litros Bueno Nosotros Cuando ya Se nos vino La idea De mejorar Pues nos abrimos Nos distanciamos Un poquito De mi papá Mi papá Con lo de él Nosotros Con lo de nosotros Y mi papá Muchas veces Decía no O nos criticaba Pero Ante eso Nosotros siempre Echamos para adelante Y ahí estamos Nosotros iniciando Compramos un ganado De un mestizaje Muy bonito Tamañuda Las novillas Y todo eso Con cruces De Brahman Con Novillas Mestizas Siete colores Con Indubrasil Y todo Un señor De purada De los lados De Puerto Rico Le comprábamos Tuvimos un ganadito En compañía De los recogimos Cuando ya Nos ubicamos En esta finca Y aquí fue donde Empezamos a mejorar Gracias a que Ese ganado Nos dio La mano En cuanto a Que A que era un ganado Ya con un mestizaje Bueno Y ahí salieron Novillas Y empezamos A inseminar Hace 13 14 años Ese ganado Y ahí Fue donde Dimos el salto De verdad A lo que Hoy en día Es La finca Nápoles Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora Japonesa Más vendida En Colombia Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De Laboratorios Megabed Chipiadoras de madera Viver En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos lograremos Sacar nuestro país Adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Bueno Nosotros Iniciando Con nuestro padre Y todo eso Tuvimos un ganado En ese tiempo Hablando de ahora 35, 40 años Pues era un ganado Mestizo Que nos daban Por ahí en compañía La lara De la lara Se entregó un ganado Lincora A los colonos Y todo eso Pero un ganadito Se buque La leche No era mucho Pero el ganado Realmente Lo considero Que ha sido Un puntal Muy importante En la economía De las personas Que nos dedicamos A trabajar con el ganado Porque malo O bueno Eso nos ha dado La comida Mucho tiempo Y nos ha dado La forma De echar para adelante Entonces nosotros Con mi papá Trabajamos Ganaditos Y por ahí Metíamos Toritos Y todo Pero siempre Buscando carne Ya después Si nosotros Cuando iniciamos Que de 18, 20, 25 años Nos hubiéramos metido Con genéticas Y todo eso Pues nadie sabe En donde estaríamos Pero iniciando Mucho tiempo Estamos hablando De 60 años En el caquetá Y de esos Saquémosle 15 Mejorando El resto Fue con ganados Mestizos Con cebando Carne Y vendiendo Y sacando lechita 3, 4 litros Ya como dije Anteriormente Ya viendo Los precios De los insumos Y todo Optamos Por buscar Una rentica Más Y nos pasamos A la leche Nosotros Tenemos Ceba Por ahí En otro terreno Y lo que aquí Los despajes De aquí Se van En otra finca Que poseemos Un poquito más Adentro Y ahí hemos ido Con 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 La ganadería Para mí La ganadería Se agrada En todos los ramos Mestizo O genéticamente Lo que sea Sino que Que si Si uno Se pone a hacer cuentas Pues un animal Que produzca Más leche Va a haber Una rentabilidad Un poquito más Para el bolsillo Bueno En la parte Que nosotros Pasamos De De dejar Un ganado De mestizo A buscar Genética Eso Ya Ya lo he dicho Eso El que nos Los profesionales Fueron Nos asesoraron Mucho A que hiciéramos El cambio Las giras ganaderas Son importantes Para la persona Que va Pensando En un futuro Y Buscando Qué Qué Cosas Aplican En otras Fincas Para traer A la de uno Genéticamente En pastos En silos En manejos Y de ahí Mirando En otras Fincas Y por Concepto De profesionales Veterinarios Amigos De la región Muchachos Que han estudiado Y han buscado La forma De ir Cambiándole Ese chip Al Ganadero Viejo De mejorar De que mejore Para que le vaya mejor Nosotros Si nos Nos convencieron Los Los profesionales Y le agradecemos El asesoramiento Que nos dieron Y gracias a eso Es que Estamos Con lo que tenemos Pero En parte Fueron Los Veterinarios Los que nos Indujeron A hacer el cambio Bueno La verdad Como decían Nosotros Nunca Nunca Buscamos Ir a una Lechería Buena A buscar Un toro Hijo De que De una Vaca Buena Por allá En el valle O alguna Cosa Que para Traerlo A padrear A las Vacas Mestizas Que teníamos Acá No Nosotros Buscamos La leche Desde Iniciando Ahora 15 años Fue pasando De la Ganadería Tradicional A inseminar Las novillas Mestizas Pero con Toros De cartilla Nosotros Nunca Buscamos Toros Para padrear En la finca Toros Que porque Venían Que venían De una Ganadería Buena De producción De leche O que Un torito Muy Muy bueno Hijo De una Vaca Muy buena De Julanito Nosotros Pues Creemos Que Que Acorta Uno Mucho Tiempo Porque Para 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 Traer Un Toro Ternero Hijo De una Vaca Buena Llevarlo A la Finca Y Esperar Tres O Cuatro Años A que La Hija De ese Ternero Muestre Lecho No Muestre Y En el Momento En que No Muestra Lecho No Está Perdiendo Tiempo Mientras Que En la Cartilla Hay Todos Los Probados Que Sabe Uno Que Va Más A la Fija Un 80% De que Le Van A salir Las Terneras Buenas Para El Control De Moscas En Instalaciones Pecuarias Use Agita Use Agita A 1GB Cebo Listo Para Usar En Galpones Porquerizas Salas De Ordeño Pesebreras Y Demás Instalaciones Pecuarias Disuelva Agita 10WG En Agua Y Aplíquelo Como Pintura Agita Su Aliado En El Control De Las Moscas Con El Respaldo De El Anco Motomart S.A. Distribuidor Exclusivo Para Colombia De Kubota El Tractor Japonés Que Ama La Tierra Y La Más Completa Línea De Implementos Para La Agricultura La Ganadería Y La Agroindustria Motomart S.A. Calidad Experiencia Y Servicio Combate Los Hemoparásitos Y Anemian Sus Animales Un Producto De Laboratorios Colbet Creando Bienestar Bueno Ya Pasando Al Otro Plano De Sobre Mejoramiento Genético Dejando Atrás Todas Las Siete Colores Nosotros Como Les Conté Tuvimos 18 Años Mejorando En Siete Colores Pero Metiendo Pajillas Eso Era Mejorar Y En Ese Momento No Avanzábamos Teníamos Una Vaquita De Seis Litros Y Por Ahí Le Metíamos Sanzado Le Metíamos Cualquier Otro Toro De En Brasil De La Cartilla En Escala Y Resulta Que Eso No Aumentaba Sino Uno Dos Litros Y Tal La Necesidad Fue Muy 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 Grande Entonces Esa Gran Necesidad Tuvimos Para Nosotros Dar Ese Salto De Las Siete Colores Para Llegar Nos Fuimos A Brasil Afortunadamente Dimos Con La Persona Idónea Quien Era Don Antonio Bradesco El dueño De Los Bancos Bradesco En Brasil Era Dueño De Una Herencia Que Había Comprado De Calzolandia Y Allí La Tenía En Hacienda En La Facenda San Francisco La Facenda San Francisco Está In Vitro Allí Él Me Mostró Por Parte De Administraciones Herencias Y También Me Canalizó A Cuatro Haciendas Facendas Muy Buenas En Brasil Entre Ellas Está Mutú Entre Ellas Está San José De José Coelho Y De Cancán También Que Es Donde Nació San Sao Yo Allí Vi Las Cosas Distintas Y Con Un Poco Menos Arriesgoso Porque Ya Era Habiendo Un Ordeñar Las Vacas Y Las Produciones Que Había De De ahí para adelante Las cosas han cambiado Vine Limpié La finca De toros Y dejé Solamente Animales De primer Parto Novillaje Que me exigía A mi laboratorio En Brasil Para empezar A transferir Embriones Esos Embriones Empezaron A venir De acuerdo A La Comodidad Que yo Tenía Que vendía 50 60 Novillos Gordos Y podía Pagarles A ellos Unos Embrioncitos Entonces Ahí fui Avanzando Y Esta En estos Momentos Yo tengo Aquí 600 Embriones En esta Finca Pues Tengo Tres Finquitas Por ahí Que los He repartido Pero en esta Finca Tengo Un ordeño De 100 Vacas Y tengo Una producción Más o menos Equilibrada En 14 Litros Una con Otra Yo tuve Viajes Muy seguidos A Brasil Y pues Los embriones Ya nacidos En Colombia Pues Esto Asocebum Me los Registraba Porque pues Tocaba Traer Todo el árbol Geneológico De ellos La Unidad Nacional Hacía un estudio Y así fui Esto Registrándonos Asocebu Nosotros Creo que Revolucionamos Esta parte Del Caquetá Referente a eso Que si había gente Que metía por ahí Genética Pero a ese nivel No y menos De Brasil En esta parte Del Caquetá Nosotros somos Pioneros en eso Después de esa Pela que nos ha dado El Siete Colores Que todo el ganado Es bueno Lo que sucede Es que uno Tiene ganados Que son más rentables Y eso es lo que Nos pasa a nosotros Y esa lucha Con el Siete Colores Y con las fincas Que hay Brucelosis Que hay Carbonrayo Entonces en ese tiempo Tenía uno siempre Mucha pérdida Y ya con esta finca Libre Por el ICA Con estos animales Saneados Que usted puede Tomarse un vaso De leche cruda Y no pasa nada Aquí prácticamente Tenemos una leche Inocua El ICA Está pendiente De los exámenes De reproductivo Aquí De vacunas Reproductivas Entonces en estos momentos Esta finca está Saneada Y estamos listos Para seguir adelante Yo ahorita Pienso volver a Brasil A renovar La genética Porque necesitamos renovar Mi papá Cuando yo le decía Que iba a traer Esos embriones De Brasil No Ni siquiera Sabía bien Cómo era eso Para los embriones En esta región Era una cosa desconocida Y tanto era Que mi papá Decía que Mi hijo está loco Y porque era que Cuando yo pasaba Con los embriones Pues yo tenía Que pasar rapidísimo A que los Transfirieran Porque estaban muriendo Mi papá decía Mi hijo se enloqueció Tanto que ya ni me saluda Y era por eso Porque mis embrioncitos Estaban muriendo Y yo necesitaba transferirlos Ya que me desocupaba Ya pasaba y le explicaba Pero él no creía en eso Entonces Eso era increíble Aquí en esta región La gente no Decía que mentirosos Empecé a sacar Terneritas a las ferias Y a decirles Que eran embriones Y decían Que era eso Muchos me decían Si usted saca Ese animal Aquí a la feria Eso tiene un precio Por lo tanto ¿Cuánto vale? Y pues la verdad Yo no lo vendía Sino que quería Enseñar Que era un embrión Y que estaba avanzando Bueno amigos Televidentes Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Nuestra página web Búsquenos en Facebook Twitter E Instagram Y también Suscríbase En nuestro canal de Youtube Si nos quiere ver En canales internacionales De televisión Ubique RCN Nuestra tele internacional Ubique El canal RCN HD Y nos puede ver En cualquier parte del planeta A través de internet A la hora de emisión colombiana En la señal en directo De la página web Del canal RCN En la parte que dice Señal en vivo Entonces no tiene disculpa Para perderse Todos estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día o de la noche Y en cualquier parte De este planeta En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes tampoco Unidos lograremos Sacar nuestro país adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Botas Venus Presente en todos los momentos De nuestras vidas Y más aún En este tiempo de crisis Siempre pensando En tu protección Y la de tu familia Venus 90 años de experiencia Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes tampoco Unidos lograremos Sacar nuestro país adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Uno viene y dice Aquí hay vacas recordistas Aquí hay vacas Que pueden estar En las mejores pistas Del país ¿Por qué no las llevan? Muy sencillo Porque ellas necesitan Producir leche Ellas necesitan Trabajar en lo que Tienen que hacer Que es producir Leche y genética La genética Guirolanda La genética Guir Y todos esos procesos De cruzamiento Para seguir Teniendo nuestras vacas Preñadas Produciendo leche Paridas Y allá dándonos la platica Cuando uno dice Pero es que este señor Se enloqueció Montar silo allá En el Caquetá Donde llueve casi todos los días Donde tiene unos suelos maravillosos Donde hasta la carretera Es pavimentada Tiene mejores carreteras Para entrar de la central A las fincas Que la misma vía nacional Que comunica San Vicente Con la capital del departamento Pues es fruto del mismo trabajo La misma comunidad Pavimenta sus carreteras Les hace mantenimiento Y las mantiene Como se las merece Y como las merecemos Todos los colombianos Pero como no hacemos Y no pelea con el vecino Pues nosotros no vamos a poder Pero ellos acá lo tienen Vías pavimentadas Para entrar a las fincas Con plata De los productores Con peajes Que se pagan Con muchísimo gusto Camioneros Turberos Y carros particulares Hasta las motos Pagan peaje Pero se les garantiza La unión hace la fuerza La unión hace la agroindustria La agroindustria absorbe La producción Los ganaderos Están trabajando En lo que saben hacer Producir leche Se las pagan A un excelente precio Pero sobre todo La platica no se pierde Y así tenemos Una maquinita Bien lubricada Trabajando Para producir dinero A partir de la leche Bueno Ahora les quiero contar Después de dejar Una vaca Siete colores Una vaca Que en su momento Pues si daba leche Pero no era El registro Que nosotros esperábamos Tenemos aquí Unas vacas F1 Guirolandos En ese momento Esta vaca Pasó De cuatro litros En unas siete colores A veinte Veinticinco Y treinta En estos momentos Tenemos unas vacas Aquí Que se pueden llamar Élite Estas vacas No se bajan De treinta y cinco litros En el día Dan veinte Veintidós En la mañana Y trece Y catorce O quince En la tarde Este ganado Es un ganado Conseguido Por unas aspiraciones En Brasil De vacas De alta producción En las ferias De Hueraaba Y en otras ferias En Sao Pablo En Belo Horizonte Entonces Este ganado Ya nos dio un cambio A nosotros Muy grande Nosotros ya tenemos Prácticamente Una base genética Para explotarla No vamos De pronto a decir Vamos a ganar En las ferias Pero si tenemos Ganado de alta producción Donde prácticamente Ya dimos Ese gran cambio En estos momentos Cuando usted dice Dimos gran cambio Es en producción De leche Porque pues Nosotros buscamos La leche Que pasa con la leche Nosotros en Colombia Tenemos unos problemas De pensar Poquitos Porque poquito Porque nosotros Estamos enseñados A sacar la leche Y vendérsela A una que cera O vendérsela A alguien Que la transforme ¿Por qué en Europa O por qué en Estados Unidos La gente sale adelante? Claro Están subsidiados Pero en Colombia Tenemos que pensar Es en industrializar Las cosas Vamos llegando A sacar una leche Para sacar Un queso Vamos llegando A sacar una leche Para una mantequilla Una crema Vamos haciendo algo Para la industria Donde realmente Esto se vuelva Una empresa productiva Pero si usted Va a ir a sacar La lechita Para entregárselo A otro Que la transforme Y se gane el dinero Entonces es donde Estamos mal Estas vacas Que tenemos aquí No necesita uno mucho Con 20 vacas De estas Son 600 litros diarios Con eso vive uno Muy sabroso Lo que pasa es que Uno se acostumbra A gastar Y resulta que así No aguanta Uno con poquito Puede vivir Si no apretase un poco La cintura Y ya con eso Pero aprendimos A gastar Y a gastar Con 20 vacas Saca 600 litros A 1200 de litro Ahí está como 700 mil pesos diarios Si hay que invertirle Por ahí El 40 30 por ciento Porque aquí En esta zona Es muy rica En producción El piso orgánico Es muy fuerte Y aquí Un pasto Como El mombasa El marandú O pastos de corte Como la Cuba 21 Eso nos aporta mucho El 14 El 15 por ciento En proteína Entonces Vamos A mejorar en eso A aplicarnos Con estos ganados De alta genética Podemos llegar lejos Y tener más tranquilidad Cuando yo Incursioné En las grandes plazas O sea Ver ferias En Estados Unidos Y en Brasil Y en Brasil Que era donde más me convenía Por el clima aquí Tropical Húmedo Que se parecía mucho A zonas de Brasil Era mi mira Estas genéticas Y soñaba con ello En tener un ordeño mecánico En tener una buena vaca Tener tranquilidad Nosotros En estas latitudes Que dicen ser Que está lejos Pues eso no Porque Si usted se pone a ver De aquí es más cerca A Bogotá Que el mismo Florencia Entonces No hay que ponerle Ponerle mucho cuidado A eso Yo decía No El Caquetá Es el Tiene el municipio Más ganadero del país No es Córdoba El número De cabezas de ganado San Vicente Es el municipio Que más cabezas de ganado Tiene No en calidad Pero si en números Cabezas de ganado Córdoba tiene Mucha calidad Entonces Yo dije No Esas genéticas Van a funcionar Es donde está el centro El seno De la ganadería Y estamos aquí En esta región Limítrofe Entre Caquetá Y el Meta Estas son unas tierras Que están todavía Complicadas No sabemos a donde queda Tanto es que por aquí El gobierno Poco viene Las vías Nos toca hacerlas A nosotros Ustedes pueden ver Las carreteras Pavimentadas Hay luz Todo esto Nosotros lo hemos traído En unión a los campesinos Nos reunimos en juntas Aquí todo el mundo aporta Tenemos un peaje Todo el mundo paga Eso es un dinero Que se recoge Para el mejoramiento De las carreteras Y así En esa forma Hemos avanzado Esta finca No queda lejos De ningún lugar Todo es pavimentado Hasta la casa Desde Bogotá Hasta acá Y estamos cerca Al río Guayabero En la zona Limítrofe Entre el Llano Y el Caquetá Esperamos nosotros Ser del Caquetá Porque la verdad Venimos del Caquetá Aquí no se baila Joropo Aquí se baila La cumbia Y la salsa Reproductores Blondia Quitán De Creadero Vista Hermosa Más carne En sus cuentas En esta cuarentena Trabajamos por usted Despachos A cualquier parte Del país Paisagro Un gran equipo Al servicio Del campo colombiano En el mundo Del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos Lograremos sacar Nuestro país Adelante Porque nuestro compromiso No se detiene En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos Lograremos sacar Nuestro país Adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Certifique y recertifique Su predio Como libre de Brucelosis Y tuberculosis Bovina Con el organismo De inspección Autorizado de Asocebu Y obtenga Más oportunidades De negocio Para su hacienda La mejor solución Sanitaria Para su ganadería La tiene el OIA De Asocebu Mayores informes www.asocebu.com En conclusión En un programa De estos En un recorrido Que hemos hecho Una historia Ustedes dirán Bueno don Ariel ¿Qué vamos Entonces a hacer? Porque usted habló mucho ¿Qué hay que hacer? Pues yo pienso Que lo que hay que hacer Es ponernos a trabajar Primero que todo Si mi Dios Nos da vida y salud Lo otro Saber seleccionar ¿Qué quiere? Porque si yo En un momento dado Sigo con mi vaca Siete colores Comiéndose Lo mismo que come Una de 30 litros Pues no vamos a avanzar Hay que tratar De vender A esas dos vacas Por viejas O como sea Y meter un embrión Seleccionando Lo que dé una buena producción Va a tener menos trabajo Y más producción Yo Eso lo tengo Pero bien claro Y yo espero Que ustedes también Den ese cambio Referente a los tratados De libre comercio Nosotros tenemos Que tener claro Que tenemos que competir Con unos colosos Grandes Que vienen subsidiados Pero Nosotros tenemos Muchas ventajas Las ventajas De nosotros es Que podemos sacar Un queso De mucha calidad Los quesos De Estados Unidos Con latosueros O leche en polvo No van a venir A hacer el queso Que hacemos nosotros Nosotros El queso caqueteño Usted los ve En cualquier pizzería Y tiene sabor Usted lo ve En cualquier panadería Y es sabroso Entonces Tenemos Que trabajar En ese sentido En ese sentido Nosotros tenemos Unas ventajas grandes Los latosueros O la leche Vendrá por allá A vender la leche En los barrios Y si se la van a comprar Pero realmente Son más de comercio Acuérdese Que eso Lo están vitaminizando Acuérdese Que eso Lo están Elevando A un sentido De una caja Que los niños Dicen Ah que rica Pero porque le meten Saborizantes La leche del caquetá De tierra caliente Es una leche Que no va A perjudicar Al niño O aquel Que la toma Por la lactosa No es como Las leches De tierra fría Que con tauros Hay ese problema Entonces Yo los invito A todos Yo sé Que hay esfuerzos Grandes Y hay que hacerlos A salir adelante Con este programa Uno saber Que cambió Doscientas vacas Yo ordeñaba Siete colores Y sacaba De las doscientas vacas Sacaba por ahí De ochocientos litros Yo ahorita Imagínate Ordeño noventa vacas Y saco mil trescientos Mil cuatrocientos litricos Yo estuve sacando aquí Dos mil litros Pero vendí Unas vacas De espaje Y seleccioné más De eso se trata Ir seleccionando Ir seleccionando Entonces yo los invito A todos A que vamos trabajando Y no nos dé miedo Eso que viene Que viene El tratado de libre comercio Con leches Que viene con lactosuero Sí Muy bien Pero si nosotros No hacemos un esfuerzo De mejorar Va a estar peor Entonces ahí está Para que hagan la tarea Dentro de todas Esas incógnitas Y todos esos Problemas Que se van presentando Porque uno vive El día a día Hay uno muy importante Que si usted tiene Esa vaca Usted dice Oiga Ariel Si esa vaca Produce tanta leche Que come Bueno Ahí está Yo en estos potreros Tenía mucho humedícola El humedícola No deja de ser Un buen pasto Pero no para una vaca De leche De pronto para un ternero Una ternera O por ahí un novillo Pero para una vaca De leche Necesita tener Pastos buenos Entonces yo he venido Cambiando esos pastos Y un costo Pero mire que eso Lentamente todos los años Va cambiando uno Que uno, dos, tres potreros Y el cambio no se da cuenta Y ya tiene pasturas Mejoradas Para enfrentar La nutrición De esa vaca Esa vaca ya Nutrida Nos va a producir Esa leche Mucha gente dice Uy le compré a don Ariel Una vaca Pero no me da Sino 10 litros Claro Como quiere Si tiene uno Medícola Cuando yo vendo Un animal Les digo Mejoren Con un pastito De corte Mejoren Dele cariño Dele respeto Al animal Pero llegan Y abren un broche O una puerta Y la despachan En la tarde Después de la señala Y dice ¿Qué vos pues? A rebuscarse pues Y entonces Esa pobre vaquita Si no tiene que comer ¿Qué se va a rebuscar? Ella no tiene la culpa La culpa la tiene uno Como ganadero Que no le da de comer Lo que ella exige Entonces hay que Renovar praderas Lentamente Yo sé que tiene Un costo Por favor El animal Da leche Si tiene buena comida La pastura Es pues Para mí Lo más importante Porque Los animales Vienen con cuatro estómagos Y son rumiantes Pues Muchas veces El concentrado Produce Pero no olvidarse Que los pastos Ellos son rumiantes Y ahí es donde Ella tiene Una salud envidiable Estas vacas Hay que ayudarles Con el silo Yo cultivo Maíz Y lo cultivo Para el silo Yo en silo Más o menos Seiscientas toneladas Cada seis meses Y es para mis vacas Yo no vendo silo Es para mis vacas Amigos que pronto vienen Si les regalo Una tonelada Dos toneladas Pero yo no vendo Porque esto no es negocio De vender Esto es un negocio Para mis vacas Producir leche ¿Qué pasa con esas vacas? Esas vacas Yo les doy Por ahí Su kilo y medio De purina Dieciocho Soya Dieciocho Le doy Silo Diez kilos Al día Más bien le doy A veces a libertad No más que A veces comen de más Y no me gusta Entonces Ese silo Que hago Lo hago Siendo muy transparente En la nutrición ¿Qué es? Sin quitarle una mazurca O sea Que esté bien nutrida Mi vaca en el silo Y eso Me le Defiende Del estado corporal Su grasa No es que produzca Tanta leche Con el silo Pero si Ellas No se acaban tanto Se mantienen La soya Si produce leche Me gusta mucho Y en cuanto a minerales Pues Trato de que Tenga calcio Y tenga un fósforo Para que la vaca Este bien Esto mineralizada Porque Muchas veces Hablamos de nutrición En pastos Pero también Los minerales Tienen que estar Allí detrás Una vaca Que me produzca 30 o 40 litros A fuerza Hay que darle 150, 200 O 150 gramos A fuerza De sal mineralizada Hay que estar Muy atentos En la nutrición Del animal Bueno pues Ante eso Ya saben Que si no les doy minerales Si no la alimento bien Pues ¿Qué va a venir? Un aborto La parte Reproductiva Pues Va a estar Muy retrasada Para conseguir La preñez Es un animal Que en su momento Empieza a faltarme A mí aquí Como yo quiero Porque pues Aquí hay días abiertos Aunque no soy mucho De 2, 3 meses Pero si Máximo 4 meses En ese momento Hay que estar Muy atentos A esa salud De esa vaca No se les olvide Y vuelvo Y les repito Esto se hizo Con mucho esfuerzo Y mire Aquí estamos Agradecerle mucho Alfonso Por este programa El mundo del campo Yo lo veo tempranito Y que bueno Que están en esta finca Gracias por venir Mi Dios los bendiga Y que siempre Los llene de felicidad Donde vayan Porque yo estoy Muy contento Con la venida A ustedes Muchas gracias Vacune sus animales Contra los carbones Y pasterelas Con Convivac R8 Con Convivac R8 Con cepas colombianas A la hora de vacunar Quedamos R8 Un producto Calier El mundo del campo El mundo del campo No se detiene Gracias a grandes empresas Que no dejan de creer Sabemos que pasará Y juntos Saldremos adelante Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación La invitación En el campo es Si siente Los síntomas De una gripa fuerte No se automedique No se automedique Vaya A la entidad sanitaria Más cercana Al hospital Al puesto de salud Al médico Del pueblo Donde le diagnostiquen O le traten Esos síntomas Entonces Por favor No se automediquen Sigan trabajando En el campo Juiciositos Traten de salir Lo menos posible A las veredas A los centros poblados A los corregimientos A las inspecciones A los municipios Quédense en su finca Trabajando juiciositos Y verá Que así ayudamos A no ser parte Del problema Si siente algún síntoma Vaya a la autoridad sanitaria Al hospital Al centro de salud Al médico Donde le van a hacer Un examen exhaustivo Para confirmar o no Si tiene o no Tiene el problema Para no ser parte Del problema Siga en su finca Trabaje juicioso Que lo que necesita Ahora Colombia Es alimentos De excelente calidad Y para eso Estamos nosotros Las personas Que trabajamos En el mundo De excelente calidad De excelente calidad De excelente calidad De excelente calidad De excelente calidad